Es muy tarde ya, para que regrese, tuve que partir egoístamente, ya no iré por ti, porque tenías tu vida, quizás me equivoqué, y nunca fuiste mía. Y el dolor que sentí, al despedirme de ella, de pensar que amas, volvería a verla. Amándote en mis sueños, mis vidas son eternos, que luego es el camino, si te busco y no te encuentro, y la cruz que tú me diste, en mi noche le doy besos, rezo y le pido, que tú vuelvas conmigo, amándote en mis sueños, mis días son eternos, que luego es el camino, si te busco y no te encuentro, y la cruz que tú me diste, en mi noche le doy besos, la luz que me ilumina, de tu alma seré el reflejo. Yo le pido a Dios, que vuelvas a mi vida, volver a ser feliz, que cure las heridas, un segundo sin ti, es toda una tortura, y esto no tiene fin, me lleva a la locura. Y su voz entre mí, como la luz de una estrella, que luego es el camino, si te busco y no te encuentro, y la cruz que tú me diste, en mi noche le doy besos, rezo y le pido, que tú vuelvas conmigo, amándote en mis sueños, mis vidas son eternos, que luego es el camino, si te busco y no te encuentro, amándote en mis sueños, si te busco y no te encuentro, amándote. Amándote en mis sueños, si te busco y no te encuentro.